¿Cuál es la nueva metodología ágil que se aplicará en las soluciones de PANs? Yo estoy en el departamento de desarrollo y sigo un poco la línea técnica en cuanto al entorno de desarrollo que utilizamos, la metodología, la manera de trabajar en el desarrollo de software en una organización que desarrolla enteramente todas las soluciones que se utilizan dentro de la propia universidad. Somos un equipo pequeño pero que estamos muy cercanos al núcleo de desarrollo. En ese sentido, desde hace unos años todos los desarrollos que venimos realizando los liberamos para el uso de otras universidades, organizaciones, etc. que quieran aprovechar el trabajo que realizamos. Esto ha hecho, este punto de vista que intentamos seguir como administración y compartir un poco con la comunidad, ha hecho que durante los últimos años establezcamos una relación bastante cercana con el ministerio, con CENATIC, alrededor de los proyectos de software libre que se han estado impulsando desde la administración. Comenzamos un poco con la colaboración en arroba firma en cliente porque nosotros teníamos un componente de firma electrónica que tiene unas funciones similares y entonces comenzamos a unar esfuerzos con este equipo. Y seguimos colaborando en el resto de proyectos como SIGEM, Comunidad de Fácil, otros proyectos que tenían como base conseguir que un trabajo ya realizado se pudiera revertir en la comunidad y ser aprovechado por el resto de instituciones sin un coste adicional. Antes de entrar un poco también en detalle, me gustaría hacer como compañero anterior hablando de Ciudad Real, hablando de la parte jurídica, y eso me gustaría saber quiénes de vosotros tenéis perfil técnico. Hoy para saber si mi discurso puede ir un poco por una línea más detallada, veo que tengo más suerte que la parte jurídica, entonces poder entrar un poquito más en detalle en las motivaciones y por qué hacemos las cosas como las hacemos. El objetivo de hoy para mí es transmitiros cuáles nuestros principios básicos a la hora de hacer proyectos y de abrirlos dentro de la universidad y simplemente comentaros que es lo que intentamos aportar a las comunidades que el Ministerio está abriendo alrededor de otros proyectos. Lo que os comento es desde el punto de vista y sobre nuestra opinión como universidad, pero pensamos que tiene que ser la línea un poco a seguir dentro de los proyectos alrededor de Ciudad Real y otras comunidades. Esta colaboración que comenzamos para los proyectos abiertos empezó en el 2011 y gira en torno al objetivo que tenía la universidad de que se fueran generando una especie de RP universitario libre. La universidad como administración pública tiene las mismas necesidades, que una diputación, notar, reutilizar módulos que otras administraciones de similares características puedan haber producido siguiendo unas normas comunes. En ese sentido empezamos a adoptar todos los principios detrás de los proyectos open source para conseguir estas realidades, pero desde un punto de vista ágil, vamos a decir un poco basado en metodologías ágiles. Vamos a matizar un poco a qué me refiero cuando hablo de Agile en proyectos de software libre y cómo esto forma en tronca principalmente con la creación de proyectos que ahora seguimos en la universidad. Nuestro objetivo finalmente era mirar el sector actual de desarrollo de software e intentar ser lo más parecido a las prácticas que se han estandarizado dentro de la industria y que nos pueden añadir una dosis de profesionalidad extra. Digamos, no solo queremos producir software internamente, sino que queremos hacerlo con las prácticas, con las herramientas, con el entorno adecuado dentro del marco en el que se desarrollan los proyectos de software libre. Esto nos hemos dado cuenta y creo que es una realidad que también se produce alrededor de los proyectos que impulsa el Ministerio, CENATIC, etc. Y es las oportunidades de negocio que se crean a nuestro alrededor. Nosotros como entidad pública no desarrollamos software para entrar en competencias con las empresas privadas. Al contrario, estandarizamos un poco nuestro desarrollo porque como somos un equipo pequeño queremos que cualquier empresa que pueda añadir valor pero jugar con nuestras reglas pueda ayudarnos a hacer crecer nuestra base de código y por consiguiente la base de código de las organizaciones con las que estamos vinculados, que en este caso pueden ser universidades. Esto genera una serie de oportunidades de negocio para empresas que pueden tener en el modelo del software libre una oportunidad clara para involucrarse con las administraciones. Y dejan en nuestras manos la responsabilidad de definir una regla del juego lo más clara posible en cuanto a estándares de desarrollo, herramientas de facto que usa la industria para que no haya un gap entre lo que nosotros podemos exigir como administración y lo que las empresas nos pueden aportar, que es músculo, fuerza de desarrollo y crecimiento alrededor. No conozco prácticamente ningún proyecto de software libre que no haya detrás una empresa que haya dedicado a programadores y fuerza de desarrollo con el fin de que la comunidad crezca y ellos de alguna manera pues tengan ese retorno de invención deseado. Para ello lo primero que hicimos un poco y es la línea principal que hemos intentado aportar estos años en Genati que es la revisión de nuestro ciclo productivo. ¿Cómo hacemos software habitualmente en la universidad o cómo gestionamos este tipo de proyectos? Como os comentaba, la línea de Agile es básica para nosotros. Este es un diagrama que resume un poco los principios que comparten esta serie de metodologías, concretando algunas características en metodologías concretas como pueden ser Scrum o Camber. Lean, o los conceptos Lean, si estáis familiarizados con los procesos productivos tipo Toyota, define una serie de principios que tienen como objetivo conseguir la eficiencia, cero defectos en nuestra organización, puede ser lo más flexible posible, eliminar los desperdicios, automatizar las tareas, algo que parece que surgió un poco de la industria más pura y dura, pero que impregna realmente el desarrollo que nosotros queremos hacer. Son los valores que nos mueven de alguna manera. Luego se han concretado metodologías más concretas ya al nivel de Camber o Scrum que simplemente nos dicen cómo en nuestra organización podemos organizarnos para poder hacer entrega continua de valor a nuestros usuarios. Y eso que queremos hacer en la empresa queremos que suceda también en los proyectos de software libre. Antes lo comentábamos, no queremos que haya ciclos de un año para que los clientes o las administraciones puedan recibir entregas de valor que son liberaciones de versiones de SIGEM o de cualquier otra característica, cualquier otra aplicación. Entonces, esos son los principios que intentamos que dentro de la comunidad estén más arraigados para conseguir entrar en esa dinámica. El hecho de que hoy Manuela ya haya comentado que incluso los contratos, los trabajos que se están realizando seguirán un poco esta filosofía, pues nos parece un avance tremendo, fundamental para el desarrollo de la comunidad. Porque va a dar, uno, transparencia. Siempre vamos a poder ver el estado del proyecto, quién está colaborando, quién está haciendo qué acciones, en qué estado están. Y la posibilidad de que éstas sean iterativas, incrementables, con entregas continuas de valor y que revertan en los usuarios finales de una manera directa. Asociados a todas estas maneras de operar o de entregar valor, siempre hay una parte de técnicas. Nosotros somos técnicos, somos equipos que desarrollan software y queremos hacerlo con las mayores garantías posibles. Pues bueno, extraído un poco de estos principios que defiende Lean como que no haya defectos o que las entregas de valor sean continuas, pues se desprende en una serie de prácticas que tenemos que empezar a interiorizar lo antes posible en nuestros equipos de desarrollo. El poder hacer pruebas automáticas de nuestro software para que podamos cambiar este software y añadir funcionalidades nuevas sin romper nada de lo que tenemos actuales, pues son la piedra angular de cualquier proceso de desarrollo de software y sobre todo de uno tan grande como puede ser un producto como Sigen, con muchas piezas, mucha interdependencia, mucha complejidad. En ese sentido, pues desarrollo de test unitarios, aseguramiento de la calidad con extracción de métricas, integración continua, que es un proceso de construcción continuo para que cada vez que alguien haga cambios, pues se incorporen y se testeen todos juntos. Son prácticas que hemos inculcado en la comunidad de Sigen, de ArrobaFirma y creemos que se tienen que seguir potenciando en el futuro. Todo ello para mejorar la comunicación, la manera en que interoperamos o cómo, por ejemplo, Ciudad Real con las modificaciones que está haciendo, las puede contribuir poco a poco para que todos las utilicemos o alguien que necesita estar alineado con el desarrollo puede hacerlo si nuestra base de código es común y es fácil de acceder a ella. Estas herramientas tienen ese propósito. Si las aplicamos de alguna manera, pues vamos a conseguir que el coste de que estemos arreglando cosas continuamente por errores, por problemas de crecimiento, etc., 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 pues se reduzca y mejoremos de alguna manera esa parte de calidad del proyecto. Este es el entorno con el que hemos trabajado durante estos años con el Ministerio y que la Universidad ha albergado. Nosotros ya lo teníamos en marcha para el desarrollo de nuestros sistemas de información y lo pusimos a disposición del Ministerio para poder trabajar de manera colaborativa. Hay muchas piezas en él, no voy a profundizar, simplemente esbozarlo un poco, pero tenemos una parte de gestión de proyectos, unas herramientas de construcción, estamos en el mundo Java, entonces todas estas herramientas están un poco relacionadas con este ámbito. La parte que veis de Sonar son estas métricas de calidad del código, del Jenkins que veis ahí, la integración continua, las compilaciones continuas de todo lo que hacemos. Existen toda una serie de piezas diseñadas para que la colaboración entre los equipos o las comunidades sea lo más sencilla posible y subirse al carro del desarrollo colaborativo sea fácil. En este entorno, como hemos comentado, una pieza fundamental es cómo nos organizamos o cómo interactuamos entre nosotros. Y en este paso también se va a dar un... Vamos a poder disfrutar de un avance importante con esta nueva generación de funcionalidad que está abriendo Zenatic. Nosotros, por ejemplo, para la parte de proyectos, los generamos o los gestionamos todos de manera visual con este tipo de estructuras que están muy en línea con las metodologías que os comentaba anteriormente, con Canva, es una manera un poco de visualizar la información y de organizarnos, de transparencia en cuanto a las tareas, en qué estado están, etc. Pues es este tipo de esquemas el que se quiere adoptar para que incluso la parte contractual, como comentaba Manuel, puedan ser más sencillas de seguir que a lo mejor lo que hay ahora dentro de la forja actual, con el mantis, con este tipo de herramientas que nos impedían un poco este tipo de colaboraciones. Si esto ha sido la realidad de los proyectos o del entorno de desarrollo ágil, como lo hemos bautizado nosotros para el marco de SIGEM en estos últimos años, los avances que se están preparando para el futuro van a poder mejorar algunas de las piezas que creíamos que tenían problemas. Lo primero será que toda esta base de código abierto empezara a mirar hacia el cloud. He dicho cloud y soy una de las personas que suelen criticar mucho términos tan viciados y tan deformados ya en la industria, pero simplemente quiero referirme a cloud por aquellos servicios que como desarrollador tengo públicos como infraestructura, puedo acceder a ellos y los usaría en mi empresa de manera habitual y que podemos hacer uso de ellos para reducir costes en la administración y para dar visibilidad donde los programadores trabajan, que no son en las forzas internas de los ministerios, sino en los repositorios abiertos, con las herramientas abiertas y en los entornos donde los programadores se mueven. De hecho, volviendo al papel de la empresa dentro de todo este proceso, creo que es fundamental remarcar que hay muchísimas empresas en el mercado cuyo modelo de negocio está tan integrado o tiene una visión tan clara de las posibilidades que ofrece el open source que no podemos olvidarnos de ello. Empresas como Spring Source, que es una división de VMware, la empresa de virtualización, pues tiene completamente todos los frameworks, todas las piezas de software que ha desarrollado abiertas y disponibles para los usuarios, al igual que todo el resto de marcas que podéis ver ahí. ¿Qué modelo de negocio se abre para ellos? Pues son la referencia dentro de la comunidad. Cualquier desarrollo que se haga para ellos se cuenta con este tipo de empresas. Cualquier formación que necesitéis en vuestra de empresas recurriréis a la gente de referencia. De alguna manera, es el cambio de mentalidad dentro de este nuevo paradigma que genera en este tipo de comunidades. Y aquí puede estar cualquiera que esté haciendo ahora un desarrollo profesional. Un modelo colaborativo en el que se puede crecer y hay muchas oportunidades de negocio para todos. En cuanto a los cambios o herramientas que vamos a poder disfrutar en esta nueva etapa en la que se consolida toda esta infraestructura nueva, pues ya he comentado un poco, y no sé si lo habéis comentado ya o posteriormente, y vais a hacer referencia, pues ya se cuenta o se quiere contar con una herramienta de gestión de proyectos basada en información visual, paneles, que además es open source, se llama Taiga, y que podéis utilizar en vuestras administraciones, pero que ahora tendréis a disposición para llevar la gestión de los proyectos actuales, para poder enviar un pool, para planificar una nueva tarea, una nueva funcionalidad tras una reunión con el público, o por suficiencia de gente en la lista, o lo que sea, un punto de entrada para todo lo que estamos haciendo actualmente en los proyectos. La segunda pieza fundamental, que ya ha habido un spoiler previo allí, me dio unas preguntas, pero bueno, es el paso de la infraestructura de Git actual de Zenatic a GitHub. Si hay un paradigma de repositorio de código abierto actualmente, y un modelo de compartición donde se mueven todos los proyectos de software libre, es el que nos ofrece GitHub. Nos va a permitir dinámicas como la que comentaba nuestro compañero, en la que yo puedo tener una rama de mi desarrollo, tener mis modificaciones y poder seguir contribuyendo a la base común sin ningún tipo de impedimento, a través de los mecanismos que ya están habilitados en este tipo de herramientas. Luego la colaboración y la visibilidad de todo lo que se hace, pues aumenta radicalmente. Eso es una de las piezas angulares. De hecho, este es otro de los puntos que nosotros creemos que se tiene que potenciar y así lo estamos trasladando siempre, y es que estamos acostumbrados a ver los repositorios de código de nuestros proyectos que constituyen quizá el core que hablaba Antonio, de proyectos como SIGEM, la funcionalidad básica, el motor, de cómo funcionan todas las cosas. Pero hay una parte muy importante y que se puede complementar con otros repositorios, que es cómo gestionamos esas integraciones que en un momento determinado necesitamos hacer contra FASE, contra CREPTA o contra cualquier tipo de sistema que tengamos que interoperar, sea ese sistema uno nuestro propio o de un subconjunto de nosotros. Luego, a partir del crecimiento del core, en nuestra opinión, van a evolucionar varios repositorios más. Y el tercero, que es bastante importante, es el conocimiento funcional que tenéis de las herramientas. O sea, hay que empezar a tener una base común de intercambio de trámites que entre administraciones hemos sido capaces de realizar y que estamos en disposición de contribuir para que cualquier otro no tenga que pasar por todo el proceso de definición, sino directamente cogerlo y poderlo reutilizar. En este sentido, queremos ir un poquito más allá en infraestructura. No solo la gestión del proyecto, no solo la parte de código, que está muy bien, sino analizar un poco el mercado de este tipo de herramientas y ver qué soluciones se nos ofrecen en la nube para dar los servicios que nosotros como universidad estábamos dando a la comunidad y que ahora tienen que tomar entidad a nivel de Zenatic. Y una de ellas puede ser Travis, por ejemplo. Es un ejemplo muy paradigmático de un servicio de integración continua, como el de Jenkins, ese monitor que tenemos siempre mirando que el código compila, que los test pasan, que la documentación se genera, un poco de esa es su función, y que tenemos disponible para proyectos de open source. Esta plataforma es de pago para proyectos privados, pero para proyectos de open source se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Y nos elimina la necesidad de tener este servicio albergado directamente a nuestra infraestructura. Es transparente, todos los desarrolladores que trabajan con GitHub y tienen integrado integración continua utilizan este tipo de servicios y sigue un poco la línea de la filosofía que estamos marcando, que estamos abriendo. Y bueno, pasos posteriores están claros. Hablamos de infraestructura pública, pues claramente ahora mismo existen muchos proveedores de cloud que nos independizan o nos pueden evitar la necesidad de tener infraestructura propia para poder desplegar las aplicaciones que necesitamos. Aquí no estamos hablando de puesta en producción de SIGEM, pero sí de un espacio donde los servicios comunes de infraestructura del entorno de desarrollo y, por ejemplo, esa demo que muchas veces nos hace falta para enseñar el producto y ver el estado del proyecto en un momento determinado, pues pueden estar albergadas en esos puntos. Para nosotros, puntos importantes que hay que potenciar y que afirmar. Uno, el del training. Para nosotros es súper importante que todas las personas que estén involucradas en el proyecto tengan la oportunidad de aprovechar por una parte el entorno del cual se les está dotando actualmente para simplificar sus tareas. Eso quiere decir que los equipos seguramente necesitarán cierto reciclaje, adaptarse un poco a la realidad actual de estos entornos. Y por otra parte, creemos que puede ser interesante también acciones de formación más funcionales sobre la herramienta. Las hemos vivido en contactos que hemos tenido con vosotros y en las que equipos nuevos empiezan con SIGEM y necesitan un primer inicio puesta en marcha para poner un trámite en funcionamiento de una manera sencilla. Creemos que acciones de este tipo podían reforzar mucho este arranque de la necesidad de la comunidad. Por último, los retos que nos quedan disponibles. Somos conscientes que la herramienta SIGEM, en este caso, es una herramienta muy grande, muy compleja y que lleva una evolución de bastante tiempo. Necesitamos seguir con el trabajo para mejorar esa base de código día a día. Eso quiere decir que hay que seguir trabajando con nuevas automáticas dentro de la herramienta que las necesitan, mejorando la dificultad de entrada de las nuevas administraciones en SIGEM. Eso quiere decir una instalación más sencilla, una posibilidad de actualización más fácil y más frecuente, una documentación más específica. Cosas que al final hagan que cualquier administración que mañana quiera utilizar estos productos lo pueda hacer de una manera razonable y en un tiempo y con una inversión más reducida posible. Y esto es todo lo que quería comentar hasta aquí. Disculpa el que me haya pasado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estamos en pantalla. Sí, hay un pequeño turno de preguntas. Es posible porque vamos, en mi tiempo, pequeño. ¿Hay alguna pregunta? Bien, vale, perfecta. Muy claro. Gracias, Ricardo.